Autoridades del Gobierno Municipal de Progreso de Obregón, que encabeza el alcalde Armando Medaolguín, informaron que ya está todo listo para que instituciones educativas, asociaciones y carros alegóricos se den cita este próximo domingo 17 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, para dar inicio al gran desfile navideño que el Gobierno Municipal de Progreso de Obregón prepara para toda la población, esperando contar con la presencia de miles de familias de la región. Como parte de este tradicional desfile navideño, habrá caballos clamorosos, carros llenos de luces y mucho brillo, detalladamente elaborados por personal del Ayuntamiento y artesanos de la región. Niños y niñas llenos de alegría, marchando por las principales calles y avenidas, dando el mejor espectáculo del año y hacer que las y los asistentes se lleven un muy buen sabor de boca, mientras se contagian de la magia y algarabía de las fiestas decembrinas. Como se mencionó anteriormente, al término del desfile se hará el espectacular encendido del árbol de Navidad y habrá un show musical para los asistentes. Todo esto en la explanada del Jardín Municipal de Progreso de Obregón, totalmente gratis. Con la finalidad de rescatar nuestras tradiciones mexicanas, el alcalde Armando Meraholguín invita a las y los progresenses a hacer de la Navidad una temporada para compartir, fomentar los valores y la unidad, pero sobre todo, ser felices y vivir la vida al máximo todos los días. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día 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 Gracias.